Bienvenidos estudiantes del tercer ciclo. Les acompaña la profesora Wilda Mendoza. En el área de Historia y Geografía trabajaremos un tema importante, así que les invito a observar el siguiente material. ¿Te has parado a pensar que somos lo que somos gracias a la cultura? ¿Te has parado a pensar cuánta gente y cuánto esfuerzo hay detrás de ella? ¿Te has parado a pensar en lo importante que es el patrimonio cultural? La cultura se constituye por valores, creencias, lenguas, conocimientos, artes y saberes con los que una persona o un grupo expresa el sentido que le da a su existencia. Todas las personas somos portadoras de cultura y participamos en la construcción de esta. En este marco el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, mantenida de generación en generación hasta la actualidad. La UNESCO trabaja por demostrar la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de estos bienes y tradiciones irreemplazables. Es por ello que, en marzo de 2015, UNESCO presentó la campaña Unidos por el Patrimonio. Se trata de un movimiento mundial cuyo objetivo es celebrar y salvaguardar el patrimonio y la diversidad cultural en todo el mundo. La campaña es un llamamiento a todas las personas para que hagan frente al extremismo y la radicalización celebrando los lugares, los objetos y las tradiciones culturales. El patrimonio y la diversidad cultural no sólo están amenazados por las causas tradicionales de deterioro. También lo están por la evolución de la vida social y económica, que agravan estas amenazas con fenómenos de destrucción aún más temibles, como son los procesos bélicos. ¿Cómo te sentirías si el patrimonio cultural y natural de tu contexto más cercano fuera destruido? Duele pensarlo, ¿verdad? Ahora mismo, en muchos países del planeta, la pérdida del patrimonio está siendo una realidad. La protección del patrimonio cultural contribuye a curar heridas generadas por los conflictos armados y por desastres naturales, construyendo esperanza, dignidad y empoderamiento de las comunidades desde la reconciliación y la cohesión social. No nos olvidemos de que el patrimonio es nuestra herencia y que debemos cuidarlo para las generaciones del mañana. Salvaguardemos toda la cultura que nos queda por compartir. No te pares a pensarlo más. Ponte en marcha y celebra la diversidad cultural. El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. El patrimonio cultural es la herencia recibida de los antepasados y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser. Y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. El patrimonio se divide en natural y cultural. Y el patrimonio cultural se vuelve a dividir en dos tipos, tangible e intangible. Vamos a ver a continuación una imagen donde nos muestra un cuadro con un mapa conceptual para poder comprender mejor el tema. Aquí vemos el patrimonio que se vuelve a dividir en natural y cultural. Natural tenemos paisaje natural, monumentos naturales, parques nacionales y el cultural se divide en tangible e intangible. El tangible a su vez se subdivide en mueble que vendrían a ser documentos, manuscritos, películas, fotografías y el inmueble que vendrían a ser monumentos o sitios históricos, monumentos públicos, artísticos. Y el intangible vendría a ser el lenguaje, las leyendas, el consumo del tereré, mitos, músicas, etc. A continuación les voy a narrar una historia. En realidad es una leyenda, la leyenda de la yerba mate. Había una vez un señor que tenía una hija muy hermosa y muy buena. Era su alegría y toda su esperanza, para cuidarla mejor y alejarla de todos los peligros de la vida. Fue con su esposa y la joven a vivir en medio de una gran selva, cerca de los saltos del Guairá. Allí el hombre cultivaba maíz, mandioca, zapallo y otras plantas para el sustento diario. Eran pobres, pero libres y felices. Si el tiempo era favorable, había abundante cosecha y lo pasaban bien. Pero había temporadas en que la cosecha era muy escasa. Entonces se alimentaban con frutas y miel que encontraban en el monte. Un día fue llegando al rancho una persona de presencia agradable. Con suaves palabras, pidió al dueño de casa que le permitiera pasar la noche con ellos, que al día siguiente, al salir el sol, seguiría su camino. Aceptó el dueño de casa y le dio el mejor trato posible al forastero. Al amanecer, tomó el viajero su bastón y su alforja para proseguir su camino. Pero antes le dijo al dueño de la casa, yo soy un enviado del cielo y he venido a enseñar y premiar a los buenos. Me llaman en estas tierras Paí Sumé. Como sabía que estabas viviendo en la soledad para salvar a tu querida hija de toda clase de peligros. He llegado hasta aquí donde encontré el más generoso hospedaje. Me has ofrecido la única gallina que tenías y me has dado tu cama. En premio a lo que he recibido de ti, haré que tu hija no muera jamás. La convertiré en planta. Los hombres cortarán sus ramas y le arrancarán las hojas, pero ella volverá a brotar más lozana. El personaje se despidió y siguió andando su camino. Se fue hacia el lado del alba, a otros remotos lugares, quién sabe a dónde, llevando por la mano de Dios. Y la hermosa joven se convirtió en la planta del Kaá. Desde entonces, las ramas y las hojas cortadas de la hierba mate son tostadas y molidas, para que después de cebadas, ya sea con agua caliente o fría, sirvan al hombre de bebida reparadora y estimulante. El tereré y el pojañaná ya son oficialmente patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 10 de septiembre de 2021. Paraguay recibió este viernes el Certificado de Reconocimiento del Tereré y el Pojañaná como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que otorga la UNESCO. A continuación veremos un resumen de un informe referente al tema que estamos tratando. El tereré y el tereré no eran grandes cosas porque eran en el principio, eran de originalidad, como paraguayo. Entonces les felicito y les agradezco demasiado a ustedes que la prensa llega al corazón de los confines. Ustedes para el Paraguay y también para el mundo, todo lo que está en nuestros países también. Es un logro muy importante para nuestro país. El tereré como bebida tradicional del Paraguay es transmitida de generación en generación hasta nuestros días. Ahora, con este reconocimiento importante, el principal objetivo es revalorizar esta infusión como identidad nuestra de ser paraguayos. Por el tereré conocimos a mucha gente interesante en el camino. Uno de ellos es el ex sacerdote Derli Benítez que hizo un libro sobre eso, sobre el tereré. E incluso había entrevistado a los ex combatientes de la guerra del Chaco desmitificando que el tereré había nacido en la guerra del Chaco porque los ex soldados que él entrevistó en los años 90 contaban que el tereré ya lo preparaban ellos cuando eran niños a sus padres y la mayoría nació entre 1900 y 1903 aproximadamente. La infusión fría, como le suelen decir, justamente en los libros, justamente y llegamos a Bertoni en este momento ahí. El sabio Bertoni hizo un estudio de cuántas veces, de cuántas formas de preparación existe de la hierba mate y entre ellos estaba el tereré y de la forma de consumo y más aún los portadores, que no solamente son los que consumen. También están los productores de plantas medicinales, los productores de hierba mate, los artesanos. Entonces hubo un montón de gente detrás de esta hermosa tradición que hoy es patrimonio de la humanidad, la UNESCO. Los impulsores de esta gran hazaña recibirán hoy la mención después de un trabajo de años, de investigación y recolección de antecedentes históricos, por sobre todo lo que significa obtener este logro. El patrimonio, el patrimonio, el patrimonio de la historia, sobre todo Andera Paraguaya, porque la dañan de tereré, desde aquel año y años de los siglos, como los hombres, las mujeres se reunían y tomaban tereré y hablaban, conversaban. Y ese diálogo que salía del corazón era un diálogo de comprensión, de bondad, de solidaridad, de añetete paraguayete. Esta bebida está reconocida por ley como Patrimonio Cultural y Bebida Nacional del Paraguay. Incluso se establece la celebración del Día Nacional del Tereré el último sábado de febrero. Espero que este material les sirva para que puedan comprender mejor sobre el tema abordado. Además, para que puedan completar sus ejercicios. No olviden de cumplir con las normas referente al protocolo sanitario, el uso correcto del tapabocas, el lavado correcto de las manos, el distanciamiento y la aireación. Además, quisiera felicitarles por la Semana de la Juventud. Espero que disfruten de la mejor manera posible y nos volveremos a encontrar oportunamente. ¡Suscríbete al canal!